Decenas de motocicletas acompañaron al féretro de uno de los presuntos atracadores que fueron dado de baja por un agente del CTI la mañana de este miércoles en el barrio Dandón de la ciudad de Valledupar. La caravana de motociclistas ocasionó un caos vehicular al norte de Valledupar justo cuando los familiares de una de las víctimas, Aldair Enrique Carrillo Vega de 23 años, se disponían a sepultarlo. El otro joven que fue neutralizado de un disparo identificado como André Felipe Cotes Martínez de 18 años, quien murió instantáneamente luego que el miembro de la fuerza pública reaccionara en el momento que estaba siendo sometido a un robo a mano armada cuando se encontraba en compañía de su hermana. Ellos se trasladaban cada uno en una motocicleta, a Carrillo Vega le hallaron un arma de fuego tipo revólver y varios objetos de valor, entre ellos celulares de alta gama que supuestamente habían hurtado minutos antes. Por su parte el investigador del CTI será presentado ante los estrados judiciales donde deberá responder por estos crímenes. Según relató a las autoridades, cometió estos hechos en legítima defensa. Un juez de la república al final será quien defina su situación judicial. Cotes Martínez era el mayor de dos hermanos e ingresó el año anterior a la Escuela de Caetes del Ejército Nacional, pero se retiró en el segundo semestre de ese mismo año. Por cuestiones del destino, decidió tomar un rumbo equivocado y las malas acciones que cometió le costaron la vida, al igual que el otro joven que lo acompañaba. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.